Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología gente y por fin Luego de ya casi un año conocemos todas las características, precios y disponibilidad de el Microsoft Surface Duo Un smartphone plegable que viene a enfocarse en el apartado de la productividad pero que si que tiene un precio bastante alto Así que si quieren conocer todos estos detalles quédense en este video Bueno gente comencemos hablando sobre el apartado del diseño y como pueden apreciar este dispositivo si que es bien bonito A mi personalmente me ha gustado muchísimo su diseño Este como pueden ver en pantalla en la parte trasera viene adoptando un poco lo que es el diseño de las laptops de Microsoft Y en si el diseño es bien minimalista Ahora bien entrando ya en el apartado técnico que es el que más nos interesa Este viene con dos pantallas unidas por una bisagra de 360 grados O sea que vamos a poder doblar el dispositivo a nuestro gusto Cada pantalla de este es de 5,6 pulgadas y una vez tenemos el dispositivo plegado o abierto Tiene un tamaño de 8,3 pulgadas También por si se lo preguntan la tecnología que traen estas pantallas es AMOLED Y tienen una resolución de 1800 x 1350 pixeles Además algo que me gustó muchísimo es que este es compatible con el Surface Pen Que es un lápiz para interactuar con la interfaz y poder tener mucha más facilidad a la hora de realizar alguna tarea En cuanto al apartado de la batería que es un punto que de seguro a muchos de ustedes les va a preocupar Este viene con una de 3577 mAh con carga de 18W Desde mi punto de vista esta es mi opinión Esta batería es un tanto pequeña para este dispositivo Pero tenemos que ver ya en el uso diario que tal es la autonomía Ahora mi gente ya pasando al apartado de los internos que es un punto bien interesante Este dispositivo viene con el chip Snapdragon 855 Que es un chip que al día de hoy sí que sigue dando mucha batalla en el apartado del rendimiento Con distintos juegos pesados o también con aplicaciones Además este viene acompañado de versiones de 128 o 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.0 Acompañados de 6 GB de memoria RAM Además este Surface Duo viene con Android 10 y con muchas aplicaciones preinstaladas Estamos hablando de las aplicaciones de Google y también con todas las aplicaciones de Microsoft En cuanto al apartado de la cámara este viene con una sola cámara Que está en la parte superior de la pantalla derecha Esta cámara es de 11 megapíxeles y es capaz de grabar video en 4K a 60 fotogramas por segundo Y también puede hacer zoom digital 7X Además un último detalle que no me puede faltar es que este dispositivo tiene lector de huellas dactilares en el lateral Ahora bien gente ya por último hablando sobre precios y disponibilidad Este ya va a estar disponible a partir de este próximo 10 de septiembre A un costo de $1,399 dólares para la versión de 128 GB de almacenamiento interno Y a la versión de 256 GB de almacenamiento interno Llega a un costo de $1,499 dólares Sí, precios bastante altos Ahora bien gente compartiéndoles rápidamente mi opinión A mí personalmente me gustan muchísimo los dispositivos dual screen Para los que llevan un tiempo ya siguiendo el canal Tuve la oportunidad el año pasado de poder probar al LG G8X ThinQ Un dispositivo que sí que me gustó muchísimo y le saqué bastante provecho Y es un dispositivo que actualmente se encuentra a un precio inferior a los $700 dólares Pero gastar $1,400 dólares en un teléfono que viene con el Snapdragon 855 Habiendo ahora mismo tantas opciones que sí que vienen con muy buenas características y buen precio Realmente es algo que yo personalmente no recomiendo Inclusive ahora que me fijo el LG G8X ThinQ también viene con el Snapdragon 855 O sea que realmente es una mejor opción que este Surface Duo Les recuerdo gente que esta es mi opinión Me gustaría como siempre que ustedes dejan aquí debajo en los comentarios También sus opiniones y que hagamos un debate Y no se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse En este gran canal ya somos más de 22 mil suscriptores gente Muchísimas gracias por todo el apoyo Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!